Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la tercera etapa del Rally Dakar 2022 Bueno, como sabemos, histórica primera victoria tanto de Carlos Sainz como de Audi en el Dakar porque esa es la primera victoria Es el primer triunfo de un vehículo totalmente eléctrico en el rally más famoso y duro del mundo Y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello Bueno, día histórico para el Rally Dakar en esta tercera etapa de su versión 2022 Por primera vez un vehículo totalmente eléctrico logra la victoria absoluta No es una sorpresa mayúscula porque el prototipo de Audi mostró un rendimiento para ganar cualquiera de las etapas disputadas hasta ahora Pero fue en esta tercera disputada en bucle en Alcaizuma donde llegó su ansiado triunfo Tanto Carlos Sainz como Lucas Cruz fueron los más rápidos en los 255 kilómetros de especial cronometrada Si en menos de los previstos porque la organización recortó el recorrido por las intensas lluvias caídas en la zona que también obligaron a anular la parte maratón que iba a tener la etapa 2 y 3 de esta competencia El sudafricano Henk Lategan fue la gran alternativa a Carlos Sainz en esta etapa La joven promesa de Toyota fue mejorando ligeramente a los tiempos del piloto español Oriundo de Madrid en cada punto de paso Hasta que poco antes de la meta se dio unos segundos cruzando el final de la especial a tan solo 38 segundos de la victoria Audi redondea el día con el gran resultado de Monsu Dakar O sea el galo Stefan Peterhansel a solo 1.41 del triunfo final siendo tercero y quinto Matthias Sextrom a 2.59 También gran resultado para Nani Roma y Alex Haro a bordo del Buggy Barra X de ProDrive Cediendo en línea de meta 2.41 respecto al ganador El Catarina Seralatilla llegó a meta a 5.10 de Carlos Sainz Luego de ser alcanzado por el piloto español a unos 170 kilómetros de la salida entre medias el local al Rajiv A 3.43 de la victoria La parte negativa de la etapa se concreta con Sebastián Loeb El francés que ganó la segunda etapa era el encargado de abrir la pista Pero rápidamente comenzó a perder tiempo de manera paulatina Sumando más de media hora de retraso en el último World Point Antes de la línea de meta Lo que no hace más que dejarle el rally Dakar en bandeja a Latilla Porque era la única alternativa que le quedaba al del equipo Toyota Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!